¡Suscríbete al canal! No había tanta bronca Pero la cuestión es que en televisión Dos de las series favoritas de todo el mundo Pero también esos premios me llaman la atención Porque si Super Gear y si Bad Gear Porque si no los nominan para esos premios No los van a nominar para nada Pero por ejemplo de repente tenía nominado Legends of Tomorrow Que curiosamente si es más inclusivo Pero porque tiene un chingón de banda No porque esté bien escrita Pero de repente cosas como Steve Universe Que dices pues chingón Pero pues ese que novedad que lo nominen Es el target ¿Steve Universe es serie de televisión? Es animación, exactamente Y que dice que está chido O sea no... Nunca la he visto Pero es famoso Porque el personaje es este... Pues es gay Pero entonces ahí la cuestión es este... Y está gordo así que es doblemente inclusivo Eso, fíjate es que es un sector que hemos sido discriminados Yo tengo un problema ¿Uno? No, en realidad tengo un problema Ahora tenemos efectos como cortina de humo Exactamente No, la cuestión es uno Si entiendo, si las nominaciones Si que vamos a poner todo el rollo de las comunidades Desde las minorías Que en realidad ya no son minorías Por la cantidad que se tomas en cuenta Y sacas números La cantidad de seres humanos en el planeta Ya no son minorías Pero la onda de... ¿Qué tanto se refleja? ¿Qué tanto le importa? ¿Qué tanto le... Le aporta en realidad a la televisión Que haya ese tipo de... De personajes O de seres tan incluyentes? Por ejemplo, Supergirl es de los números... Desde que se cambia de CBS a... A CW Bajaron los números cañón ¿Por qué? Calista afloja No, y... No, no fue tanto Calista Fue... Calista afloja No Y Calicia no afloja Calicia Calicia, güey Calicia Ah, no No, cambias de cadena de distribución No es lo mismo que te estén distribuyendo en todos los Oxos A que te estén distribuyendo... En 7-11 Que ahí se dan Ya están cada vez más... No, con que sí tienes con los de círculo acá, ¿no? Que se ponen uno enfrente del otro Pero sí O sea, no es lo mismo la tiendita de la esquina Que sería el CW a el CW De CW, sí, sí Pero, uno Se supone que son de los números más... Independientemente O sea, sus números bajaron de CBS a de CW Sí Dentro de CW No es la que mejor rating tiene Curiosamente es de Flash De la que todo el mundo se queja de que Ay, Barry, la tragedia y bla, bla, bla Y ya Mataniris Sí, yo estoy de acuerdo con eso Pero Supergirl es de las series Que tiene menor audiencia No es la que menos audiencia tiene No, porque esa es Badgear Badwoman ¿Ya creció? ¿Ya se graduó? ¿Ya es mujer? No, ya De hecho es otra persona De hecho si fuera Badgear Le iría mejor Le iría mejor, exactamente Entonces Y de repente Es como mi Mi eterno ranteo contra Legends of Tomorrow Que ya así como que Ay, como diría Este... Frozen let it go, let it go Y ya ok Whatever Do you wanna be the snowman? Este... No, por eso nos cancelan Ok Y... Pero Es mala en realidad Madwoman es La trama es mala La historia es mala De lo que tú estabas diciendo Soy una mujer bien empoderada Y sí, soy bien lesbiana Qué bueno Que seas bien lesbiana Y que no seas medio lesbiana Nada más, ¿no? Que eso la volvería más interesante Si fuera medio lesbiana Nada más No es totalmente lesbiana Güey, estaría así como que Ah, ah, ah ¿Para qué se pelean Si los dos pueden con ella? O sea, ¿no? Pero bueno La onda es que Releos australianos ¿Para qué al mismo tiempo? Como lo hacen los rudos Todos al ring Al mismo tiempo Torre Eiffel ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? ¿Qué? Creo que no va a vencer Se equivocaron Otra vez se me circuló Maldición Más fuerte ¿Qué? Pero bueno Eh Pero Todo en realidad Las actuaciones Son malas De entrada ya no sabía actuar Lo mencionamos Sabíamos que no era secreto Era lo que esperábamos Y aún así logró decepcionarnos Es que no hay un solo Personaje O un actor En esa serie Que realmente Esté actuando bien Güey Ni siquiera la que salía De Black and Harry En Versus Prey En la serie de televisión Ahí tampoco actuaba ¿Por qué esperabas Que actuara aquí? Pues porque ya pasaron Como 20 años Y algo debió haber aprendido Y lo que aprendió Fui yo Así que no No importa cuánto tiempo pase No va a ser buena O sea La tipa no va a mejorar Pero En realidad Es más O sea Están tratando de justificarte Por qué Bad Woman es Este Se convierte Se convierte En Bad Woman Ajá Ok Rápidamente Menciones de esto No voy a mencionar Todas las categorías Las pueden buscar Así que luego Les pasamos la liga Si les importa Díganos Si la publicamos Si no honestamente Son de esos premios Para un sector Un nicho muy específico Que no es representativo Pero es muy quejoso Y que bueno Efectivamente deben de tener Reconocimiento Y todo Pero la bronca Es cuando quieren Es prioritario Pero bueno ya En cómics Me dicen si ustedes Han leído algunas De estas series Por Boom Studios Tenemos The Vanguard De Carly Yusland Bloom De Kevin Fanetta Para Fear Second Crowder De Christopher Sevela Para Imash Harley Quinn Breaking Glass De Mariko Tamaki Sobre esas Hizo mucho ruido Y creo que la mencionamos Si pero si la mencionamos Pero al final Creo que se quedó Que bonito dibujo Ok Si exactamente Laura Dean Keeps Breaking Up With Me De Mariko Tamaki Para Fear Second De Comixology Originals Leaves Brassen De Greg Lopner Para Boom Estudios Por Shannon Waters Y Kelly Dean Lumberjackers No Lumberjanes Perdón Lumberjanes Runaways Les dejan la barba Exactamente Son los Lumberjacks Pero Lumberjanes Las últimas tres Si las hemos mencionado Aquí en algunas ocasiones Runaways De Rainbow Rowell De Marvel Si Ko la menciona En muchas ocasiones Que opinas Si Ko Ok Perfecto Que buena edición Vieron Star Wars Doctor Aphra De Simon Spurrer Tu la llegaste a leer El primer arco Que fue hace unos años La verdad Si es un personaje Interesante Porque es de las pocas Que le dice a Vader Me vale madre Quien seas Yo hago lo que quiera Ok Pero no es La clásica De porque soy mujer No es simplemente Porque es un personaje Bien escrito Creo que esa es la diferencia Y aquí yo creo que la cuestión No es No es que sea mujer O que sea hombre O que sea gay O que sea transsexual O que sea transgénero O whatever El problema es Y lo que siempre hemos dicho Que también fluye Dentro de la historia Que tan forzado Se puede sentir En el personaje Para mi el problema Con todos los Sobre todo los cómics Y las series de televisión Que básicamente Va a lo que vamos Va junto con Pedro Ajá John porque a mi los Güey Si tu eres gay No 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 Y eres gay Tú Si Ese es un shit Vieron Por eso Te vamos a mandar Exactamente Para que ya sean cuatro Hay Red Mike No Pero Pero ya no hay ni uno Ya no hay ni uno En serio Cancelaron eso Como estuvo Bueno me platicas ahorita Si tu eres gay ¿No lo ganaron Para un premio gladi? No Por eso Ya ves que es el beso De la muerte Esa madre No Ok El de la muerte De la muerte Y el otro se pone de luto Y es otra cuestión Ah pero rápidamente Nada más Para terminar con cómics La última era The Wicked and the Divine De Kieron Gillen Que se ha estado En n cantidad de ocasiones Tiene mucho reconocimiento Y es de las que son propositivas Ahora si perdón Entonces Que es lo que pasa Si tu eres gay Agarras a Conan Y de repente ¿El luchador? No Que quieras El luchador o el personaje Por decir algo Un juego de video Sale Conan Ya llegas Eres gay Apañas a Conan De repente ves que el guerrero Contra el que vas Te gustó Ah pues gay ¿Qué crees Que ya no eres tan Bárbaro Ah más bien va a ser Ah bárbaro En lugar de que bárbaro ¿No? Y te lo vas a agarrar A veces al personaje O sea En un juego de video Tu puedes ser tan Igual que en los cómics Igual que en las series Puedes ser tan gay O no tan gay O tan strange Como ustedes le hagan El personaje Ahora El problema para mi Con los cómics Es Si todos O sea queremos Más inclusión Ok Te vamos a hacer Tu cómic totalmente gay O tu O tu cómic totalmente Minorías Porque no nada más Es una cuestión de sexualidad También es una cuestión de raza De raza De diversidad De físico Raza sexo Condición social Raza sexo Y rock and roll Exactamente Pero Pero aquí el problema es Realmente Tu conoces a alguien Que tiene un podcast Que toda la vida Está fregando Que quiere más protagonismo De personajes femeninos Femeninos No estoy diciendo Y no compran Ni las figuras de acción No compran Ni los cómics Y nada más Es lo que vi en la película Una película que sale Cada cuatro años O cada dos años En otro tipo de estilo Y en eso ya basta Todos mis full mental checkers De lo que debe ser Un personaje Ahí por ejemplo Es lo que vuelve interesante A la doctora AFA ¿Qué es esa? La que mencionaba De Star Wars Era un personaje X Dentro de la serie original No, franquise equivocada Pero estaba bien escrito Era interesante Y por eso se ganó una mini La mini gusta Y se vuelve serie ¿Cómo? Serie mensual ¿Un goy? Pero no Pero fue orgánico Porque la gente realmente Le interesó el personaje ¿Tiene carbón? Sí, y está hecha A base de carbón De hecho Y sus figuras ¿También de carbón? Porque cada año Hasbro lanza La convocatoria de Estos normalmente No los haríamos Porque no se van a vender Así que se hacen En edición limitada A ver Pero voten Tienen estas opciones Y ella ganó A la primera vez Había personajes Que han estado Dos o tres veces nominados Y no han salido Y ella ganó A la primera ¿Qué tal la mitad De la serie? ¿Tal la mitad De la que nadie la puso? No, son como de mil a tres Mil a tres No, más así se abocó Exactamente Entonces es para Las Diego Comic Con Ok Te digo Para mí es el problema El problema Y ahorita un comentario Termina El problema es que son O sea, esas minorías Cada vez sí, vamos Y A gran escala Las Casas Fantas Charley's Angels ¿Dónde está? El público Que tanto las dirigió Y que tanto las pidió Y que quería Igualdad Salió Hay un canal de YouTube Que me está agradando Bastante Que se llama Celui Intellectual ¿Por eso te está agradando? ¿Te identificas? No, algo así Por el estilo No, por platicar La conductora Es una chava Muy preparada Estudió Estudios políticas En una escala De como una torta cubana Bien servida A los molletes del Wookie ¿Qué tan bien preparada estaba? Se lo están preparando muy bien Está bien armada la chava Ok No, está mejor que los molletes del Wookie Sí, está mejor remojado el mollete Ya que no Sí, está como torta cubana Porque aparte la chava Es republicana Pero no es conservadora Ah, es la que nos mencionaste De la que no nos dejas De spamear con videos de ella ¿Verdad? Exactamente Algo así por el estilo Me arrepiento el día Que les mando un video de ella No, aparte está bien Re bien Aparte está orientando O sea, yo lo fui Entonces dije No, pero es como dice El problema no Y ella está de acuerdo Digo, eso me valida Porque ya no soy La única idiota que lo piensa Es, sabes que No es que tu personaje Sea de tal o cual manera Es que tan bien escrito Y que no puedes caer En las cuestiones Y ya lo comentaba Con Charlie Señas Tú no puedes llegar Y decir En una entrevista Es que está hecha Pensando en las mujeres Y por eso va a triunfar Y cuando fracasa Es de que no Lo que pasa es que Fue el heteropatriarcado Opresor Y que los hombres no Y que al final Cada entrevista que das Da una opinión diferente Sobre Por qué fracasó Tu película Que está netamente Enfocada En un este En nuestro carrerito Sí Y hoy sí que vemos todos Que bonito Conducción Caramba Para que se vea Se ve que sí Se le invierte Lo del Patreon Exactamente Entonces Cuando tu producto Está enfocado A una minoría Que al 80% del público En general O al 80% del público Al que a ti Te gustaría llegar No está yendo A verla No estás alineando O sea Exactamente Pero ahí tenemos un caso Y lo hemos mencionado Ahorita Estamos hablando De las nominaciones De los premios GLAD Güey Estaba tan preocupado Yo sé No pudiste dormir No manches Por eso no pudo llegar Es que no vi los globos de oro Por ver esa madre Exactamente Y sobre todo En las nominaciones Hay una en la cual Esos son los globos de oro Impresionantes Así es como se hacen las achichas No estoy seguro Si te lo quieras fumar otra vez Yo Aaron Fire Por ahí no Por eso no vicio Exactamente Qué bueno que no era El cachotón del culo Se vio más refinado Güey No era puro todavía De pitillo Exactamente Esa España diría Del pitillo Se le salió un español Se le salió sobre el pitillo Tal cual Sobre tu pitillo Hablando de los premios No No empieces ¿De quién era? No empieces a De quién era A personalizar Ni tratar de meter La agenda ¿Quién se lo va a poner En la boca después? Era mi bio no güey Yo ya no güey A mí eso del Black Kiss No Yo soy racista Y con eso regresamos A lo que nos llamamos Exactamente Una categoría De los premios Que yo creo que Esta sí vale mucho La pena mencionar Y los nominados Y es episodio individual De una serie Eso está bien Y ahí les van Los nominados Drunk History The Comedy Central Luego de NBC The Law and Order SBU Murdered at Bad Address De Netflix De la serie Easy Espontáneos Combustion De Netflix De Dolly Parton's Heart String Two Doors Down Y de HBO Por Watchmen This Extraordinary Being Ahí vemos una serie Que lo mencionamos Desde el principio Tiene un manejo Donde los personajes Es importante y es relevante Que tengan cierta orientación Cierta raza Porque juegan con la historia Claro No es de a huevo Como lo que estamos mencionando El problema Estamos viendo Que no hay perdón Que no vemos Ninguna nominación Ninguna nominación Ni de Marvel Ni de DC No, pero en el mejor episodio No, pero está Runaways Bueno, pero es que Runaways Si es parte de la serie En cómics O sea, los cómics Son personajes nuevos Que nacieron con eso Sí Pero es distinto Es distinto O sea Vemos un Hulkling Con un Wiccan De Young Avengers Así los crearon Y está hecho por Heimberg Pero está en esa arena Que no es lo mismo Que te haga Bruce Banner Y es Mágicamente Gay Con esta encarnación Es como te digo Dime una sola ocasión Que hayas escuchado Que yo me haya quejado De Young Avengers ¿No? Al contrario Te gustaron bastante O sea Todo el equipo No te gustó tanto ya El que fue tan de agenda Que se clavó un poco El último Pero La creación De hecho Lo que salió ahorita En el One Shot Hicieron un nuevo de Marvel La nueva El nuevo El que no compré De 10 dólares No manches Por eso ¿Sí está bueno? Va a cambiar Ahorita te lo cuento Va a cambiar El universo Marvel Pero Que los ves Y el Marvel El Marvel Es el universo Marvel Sí, no Sobre todo John Kent Pero bueno El otro John Kent Es John Manhattan Pero bueno Sí, John Sin H Sí, sí, exacto El otro también es así ¿No? Sí, así lo pone Es Jonathan Pero lo pone en el octavo Bueno, el punto de todo esto Es que En esta serie En este número De Marvel Sí llegan Y se agarran así Directamente A esos Wiccan Y The Hulk ¿Para qué? No molesta No, porque sabes No, porque la historia Está armada Esas dos páginas Que son dedicadas A Hulk Y a Wiccan Están hechas realmente Para que veas La relación De ellos dos Periodos No es de No es de que Se va a romper Lo que se está haciendo Y te van a poner aquí La agenda No Como va avanzando La historia Vas viendo la relación Entre todos los personajes En Marvel Y esas dos páginas De Hulk Como ya tienes El antecedente Dices Güey Esto es normal No incomoda No te dice Güey Está a huevo No, no, no Está bien puesto En el momento Que debe estar puesto Es como Cuando llegó la boda Yo creo que era el personaje Que se tenía que casar Ah, la primera boda De los X-Men De North Star Bueno, no la primera La primera boda Ajá, por eso Que curiosamente Si lo escribió esta niña Que decía Que debe de ser Iron Fist Este... Chino Ah, ya Porque ella es china Exactamente Es Colindora, ¿no? No, no, no Ah, ¿verdad? Es para ver si saben sus No, no, no Es este... Que aparte no es Es la que escribe Monster Se me fue Se me fue El... No, pero ahorita me acuerdo Pero ella es la que escribe Monster Pero realmente Vemos O sea, cuando son así No ofende ¿Y cuáles son las mejores series? Perdónen que... Ah, ya con eso Ya con eso terminamos Y fue Para... Recontextualizar Mejor serie dramática Bad Woman Billions Euphoria Killing Eve The L. World Generation Q The Politician Post Shadowhunters Star Trek Discovery Y Supergirl Entonces Star Trek Discovery Te la... No, es... Es bueno que está nominada Porque está bien Está bien hecha Pero por ejemplo Hay otras Por ejemplo The L. World Sabes que a huevo Le van a nominar Pero por ejemplo Killing Eve Es una de las cuales Es parte del personaje Y ahí no tienes ninguna bronca Y Bad Woman fue creado para eso Para este premio Para... Sí Bueno, no En realidad Para rellenar ese nicho O sea, no es... Sí El cómic ¿Para qué fue creado? Para explicar la Biblia del crimen Aprovecho Para rellenar ese nicho también G.H. Williams G.H. Williams Tercero Seguramente sacó un número Nada más antes No, salió todo completo No, tuvo como dos arcos Ajá Porque fue cuando se sale Batman Bueno, Bruce Wayne Para variar De close-up No, no, no Todavía no Para que le den un premio Ajá Es lo de Batman Inc Pero Ella fue creada así Y el cómic tenía éxito ¿Por qué? Porque sí Vuelvo a lo mismo No te sustituye La Bad Woman original No se sustituye Batman No se sustituye Batman Es como Alan Scott En R2 Lo que no pasó más bien Con Alan Scott En R2 Que lo preponderante Era decir Es gay Güey Es intrascendente ¿Afecta en algo La historia que sale? Curiosamente Curiosamente Eso era más por la promoción Que por los mismos escritores Porque ahí te mencionaba Era Robinson Si no me falo La memoricia Güey O sea La historia de hecho Estaba bien planteada Y fue No puedo incluir Ni a Jaden Ni a Jaden Ni a Obsidian Básicamente Tuve que juntarlos En esta versión de Alan Scott Para que tuviéramos inclusión Y dices Tu planteamiento está bien Lo promocionaron muy mal Que la promoción Es diferente con Bad Woman Porque Bad Woman En ningún momento Se agarra de que La heroína gay Que nada Es Bad Woman Es que Es ese escritor Que de rebote Sale que es gay Y que se anda Dando sus cuestionamientos Con René Montoya Va Pero eso es parte de la serie O sea Lo plantearon bien No, no, no No estoy hablando de la serie No, de la serie De cómic Y bueno Y con eso Aprovechamos el break Y nos vamos ahorita A grabar el programa Porque ya se Ya quedan muy Muchos Muchos pesados O bueno A ver rápidamente No, nada más Como decía mi carnalito Para concluir eso Evidentemente La serie Si está hecho En Your Face Pero mal hecho Pero mal hecho Cada cinco minutos Lo mencionas Y mal hecho O sea Está mal hecho Es como el clásico Primero dice No voy a estar a tu sombra Bruce Bruce Pero te estoy pidiendo permiso Por si soy lesbiana Siguiente diálogo Y lo repite No, el siguiente diálogo es No me avergüenzo de lo que soy Pero Ay, es que por mi culpa Te corrieron de la escuela Y no peleaste por mí Porque no eres lo suficientemente gay Más o menos Como los sitcoms Que sacaban al personaje gay De relleno Clásico Y que tenía que decir Ya llegué Soy gay El amigo gay Pero era así No Lo dijiste mal No sacan al amigo De relleno Le sacan el relleno Al amigo gay Eso ya pasa en las series Por X videos Bueno Bueno Nos vamos Y él se va a echar el pitillo Que vi ahorita Que estaba Ya en Zico Que ha pedido yo